Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñareis como conseguir el logro o trofeo blancos fáciles en Call of Duty Advanced Warfare. Para conseguir el logro o trofeo tenemos que jugar la misión caza humana y acabar con 3 enemigos de un solo disparo usando el drone. A continuación enseñaré el mejor método para conseguirlo, aunque el enemigo nos detectará y tendremos que cargar el punto de control. Alfa, listo para entrar. Michel, le marcaré los blancos. Dispare a los dos de arriba. Alfa, adelante. Wasp, ha sido detectado. Aborten la misión. Repito, aborten la misión. Aborten la misión.